La Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Luis Alberto Gutiérrez. La Palabra de Dios hoy está en la Carta a los Efesios, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así del Mesías, si en verdad le habéis oído, y habéis ido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir. Gracias. 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 Gracias.